Hola, pues bienvenidos a un nuevo vídeo de retos absurdos. Sí, voy a empezar una nueva serie que se va a titular retos absurdos. Yo aquí me invento cada cosa que, bueno, te la malinera. Bueno, el reto que consiste de hoy va a ser de que este coche va a ir a toda leche, por abajo en los que es de San Francisco, cuando baje por aquí, va a pegar por aquí, pum, ¿sabes? Va a dar vueltas de campana hasta darle a la furgoneta. Difícil, no te voy a engañar, sí, un poco. Fácil, no. Imposible, tampoco. Pero vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver, vamos a ver con este coche. Se coge un coche que corre entre comillas, ¿no? Bueno, en tercero va a 60 millas, o sea, algo es algo. Pero, a ver. Ya me he chocado solo por mirar. Otra cosa, es que eso es lo que pasa muy bien. Acabo de buguear el juego. Ahora tengo que otra vez colocar... No me digas. Majo, no. Pues vamos a poner el base. Vale, ahora es otro coche distinto, entre comillas. Tendrá alguna cosa en motor que no será igual. Pero vamos a intentarlo. Es que esto, esto no puede quedar así. Hay que conseguirlo, por favor. Venga, coche. Me encanta como este coche... A ver. Vamos, que vas a llegar, ¿eh? ¡Ah! Me ha salido a mitad, tío. Ostras, qué leche me he pegado. O sea, se ha ido hasta la rueda, tío. Y el tapacúo por ahí volando. A ver, este coche... ¡Buah! Es lo que quería. Es lo que quería. Me ha salido clavado. Mira de este coche. A ver. Vamos a restablecer todo nuevo. Y otra vez. Hay que intentarlo, chicos. Sí, estoy grabando esto a la una de la mañana, así. Me iré a dormir ya dentro de poco. Esto va a ser un mini-experimento de lo que pueda pasar. Y vamos a intentarlo varias veces hasta que pase. Y si hoy no lo consigo... Me cago un poco. ¡No, tío! ¡No, no, no, no! ¡No, yo no quiero hacer eso! ¡Se me ha pasado! ¡Pera, pega! No, pero para ser mejor... Voy a poner la furgoneta en plan para que le caiga aquí en la cara, ¿sabes? A ver. Vamos. Acelera, venga. Hay que ir a topear. A topear, hay que ir. Oye, el coche no está feo, ¿eh? Por dentro. Un coche que me gustaría tener. A ver, a ver. No te distraigas porque... Es que me paso velocidad, tío. Lo he reseteado justo antes de que... Creo que voy a tener que frenar un poco después. ¡Ah! Ya veo lo que cambia en este coche. Este es automático. ¿Ves? Driver. Bueno, aquí. Y el otro era manual. Hombre, pues... Claro. Claro que tiene diferencia. Por eso ponía base A, base M. No me lo puedo creer. La parada de autobús es inmortal porque... Fíjate el trompazo que me he metido y que la parada de autobús se quede... Ahí, normal. Bueno, vamos otra vez, por favor. Y esta lo hacemos. A ver, hay que ir desacelerando. Así, así, flojito. ¿Ves? Así. Vamos a dejar que la inercia haga su gozo. Se me lengua la traga, lol. ¡Ay, Dios! No, yo le quiero pegar por un lado. ¡Biii! Si yo voy a comprar este coche... Si ahí se ven las marchas... Son automáticas las marchas. Ahí se ve abajo. Pero... Es que yo si me voy a comprar un coche... Eh... O sea, si me voy a comprar este coche... Ya, 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 ya lo he fastidio, tío. Es que... No quiero eso. Si me voy a comprar un coche y va a ser este... Que me lo compraré manual. No sé, prefiero eso yo, ¿no? Porque es que automático... Es como en plan... El coche te conduce solo. No, yo quiero manejarlo. Porque sí, claro. Si me quiero apuntar a un rally... Como quieres que lo haga... Man... Eh... Automático. No se puede. No se puede. A ver, fuera un poco. ¡Oh! ¡No, tío! Pero... Vale, a ver. No. No es esto lo que quiero. O sea... Eh... Sí, pegarle así, pero dar vueltas de campana así. ¡Pa, pa, pa, pa! O sea, lo que es una vuelta de campana, ¿no? Es lógica. Pero dar vueltas de... De campana... Oye, la rueda se ha trabado. Le tengo el freno de mano... ¿Se espera? Bueno... Eh... Yo quiero, pero... Hacer vueltas de campana y caer encima de esto. No... Ostras. Oye, pero... He dejado los coches bastante tocaditos, eh. O de intento. Oye, es que hay que intentarlo. Y por cierto, el próximo directo del canal... Se viene fuerte. Va a ser el directo del Minecraft picando durante unas dos horas o por ahí. En plan, a ver si me encuentro el bioma ese raro que se puede encontrar en Minecraft. No le he dado, tío. Y no le doy. Y no le doy. Que se puede encontrar en Minecraft. Que es que si picas mucho recto y te vas a las coordenadas un millón... Aparecen diamantes en capa 40, por ejemplo. O aparece de todo, ¿sabes? Aparece de todos los minerales. Pero en cualquier sitio, en plan, pero exagerado, ¿sabes? ¡No, tío! ¡Casi! Oye, mira. Eh... No sé. No sé. Yo... Voy a dejaros la intriga. Ahora, mientras... Voy a estar grabándolo, ¿vale? O sea, ahora voy a parar esta grabación y después voy a ejecutar otra. Que no voy a hablar, ¿vale? Voy a hablar en plan, jolín, cuando falle, ¿vale? Y yo la dejo ahí. Y si me sale... Pues, subiré ese vídeo. Así que... Un intento más. Y termino el vídeo. Y aprovecho este momento... Para deciros... Que si no estáis suscritos... Suscribidos... Serís... Serís alguien de la familia más... Y serás bienvenido. O sea, si no... Y activa la campanita para no perderte ningún directo. Y como acabo de fallar el tiro... Pues tampoco me voy a complicar más. Y no voy a hacer nada más. Y eso sí, la furgoneta ha sido muy afortunada porque... Solo le he quitado... El parachoques. Y ahí podemos ver... Eso. Ya no acuerdo ya de su nombre. La correa. Ya me acuerdo. Entonces... Gracias por ver otro vídeo tonto mío. Y... Por favor. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!